Hace ya unos cuantos meses que el nuevo Kia Sportage está entre nosotros. Nueva generación, un montón de tecnología, mucho espacio interior y, como no, también motores más eficientes. Lo he querido comparar, pero no me he ido a los modelos europeos, he ido un poquito más allá, algo más exótico. Y por eso he quedado con este Toyota RAV4, un modelo japonés que también se ha puesto al día mínimamente este 2022 con un nuevo acabado, pero que estoy seguro que le va a poner las cosas muy difíciles a nuestro modelo coreano. ¿Cuál de los dos es el que va a ganar? Pues no te pierdas el final de esta historia. Este de aquí es el quinto Kia Sportage de la historia, cuyo código interno es NQ5. Va asentado sobre la misma plataforma que los Kia Sorento actuales y que el mismísimo Hyundai Tucson. Y con respecto a la anterior generación, crece en 3 centímetros a lo largo, 1 a lo ancho, 1 a lo alto y también la batalla es 1 centímetro más larga. Mide, por tanto, 4,52 metros de longitud, 1,87 de ancho y 1,65 de alto. En su gama mecánica encontramos de todo porque hay versiones diésel, gasolina, con etiqueta C, de hibridación ligera, con etiqueta Eco, híbridas convencionales e híbridas enchufables que son las de etiqueta azul, las 0. Faltaría una versión 100% eléctrica, pero no la va a haber porque corresponderá en el futuro a un modelo EV como el EV6. El RAV4 no se queda atrás. Es cierto que el planteamiento parte de dos años antes, es de 2020, pero en su defensa, con respecto a un modelo tan nuevo, hay que decir que la marca japonesa ha ido actualizando, ha ido mejorando paulatinamente, poco a poco, las entrañas de este RAV4 para que no se quede atrás con respecto a la competencia. Nuestros dos protagonistas son híbridos convencionales, es decir, no tienen enchufes para recargar la batería. Ambos cuentan con un motor de combustión, de gasolina en este caso, y motores eléctricos. Dos en el caso del RAV4, uno en el caso del Sportage. Son ambos también tracción a las cuatro ruedas y gracias a su distancia al suelo permiten escapadas fuera del asfalto, aunque eso sí, fáciles. No solemos incidir mucho en el diseño, pero en este caso hay que hablar, y para bien, del trabajo que han hecho en Kia. Hay una clara evolución de sus líneas propias del nuevo lenguaje de diseño, donde destaca el atrevido frontal, con una firma lumínica muy peculiar y que me encanta. Este frontal es lo más característico, pero no es lo único. Fíjate, por ejemplo, en esta línea de cintura del lateral que recorre las puertas y que en esta parte trasera se eleva para cortarse justamente aquí y continuar por la zona del spoiler. Y fíjate también en este enorme pilar C, bastante más ancho que el del RAV4. Llantas de 18 pulgadas, ruedas o neumáticos de 235 barra 55, y las líneas que nos encontramos en la zaga son también bastante angulosas y me gustan mucho. Un enorme portón que da entrada o cabida al maletero y también fijaos en la parte de abajo con esta simulación de difusor. Y lo más característico, lo más curioso, es que han sabido camuflar, escamotear muy bien el escape, porque desde aquí apenas se ve, está ahí abajo, pero en cambio no tiene nada que ver este estilo, este diseño, con la trasera del RAV4. El diseño del Toyota, a pesar de sus años, sigue estando plenamente de actualidad gracias a sus poderosos ángulos, parrilla agresiva y una mirada súper afilada. Mide 4,6 metros de largo, 1,86 de ancho y 1,69 de alto, por lo que es más largo, un pelín más estrecho y también más alto que su rival coreano. La batalla es un centímetro más larga que el Kia y en cuanto a llantas, esta unidad monta las de 19 pulgadas, que soportan unos neumáticos un poquito más estrechos. 2,25 barra 55. Aspecto muy importante en todo SUV que se prece, los maleteros, porque al fin y al cabo son modelos familiares y en este sentido, ambos modelos están bastante equiparados. ¿Qué nos encontramos? Pues que ambas marcas han sido capaces de aprovechar cada centímetro de carrocería y están realmente a la par. 587 litros para el Kia, 1.776 con los respaldos traseros abatidos, 580 para el RAV4 con 1.690 litros con los respaldos traseros también abatidos. La altura de borde de carga es un centímetro más baja en el Toyota y sí, el Sportage es bastante más ancho, pero para igualarlo el maletero del Toyota es más profundo. Vamos a analizarlos un poquito más en profundidad. Si os dais cuenta, los dos ofrecen doble fondo y esta pieza que se puede retirar y que además ganas bastante volumen, pero que si quieres la puedes mantener porque aquí puedes organizar un poco las herramientas, llevar los triángulos, el kit antihinchazos, el remolque, el gancho del remolque, etc. En el Kia es exactamente igual, pero también al igual que en el Toyota cuenta con la posibilidad de hacer o de poner el suelo, la bandeja a doble altura. No ganas mucho, pero si es verdad que siempre tienes algo más de espacio. Y analizados los maleteros, ya me meto dentro, en este caso las plazas traseras del RAV4 para ver que me encuentro allí. Las matemáticas no fallan y si este Toyota RAV4 es más largo en cuanto a carrocería y también tiene una mayor distancia entre ejes, pues es lógico pensar que es también más holgado, más amplio en esta segunda fila. Y efectivamente es así, aunque las diferencias con respecto al Kia Sportage tampoco son trascendentales. De hecho, los dos modelos están en la tabla alta, en la parte superior, en cuanto al segmento de los subcompactos. Dicho esto, aquí dispongo en este RAV4 de un centímetro más extra para las rodillas, cuatro para los hombros porque es bastante ancho y siete para la cabeza. En ambos cuentas con salidas específicas para esta segunda fila, aunque en ningún caso con mandos independientes. Es decir, no ofrecen tres zonas climatizadas independientes, aunque los asientos sí que tienen un buen mullido y varias posiciones de inclinación para ir más cómodo. Más detalles. Aquí dispongo de doble salida USB para cargar tus dispositivos móviles, que está bastante bien. Después, hay que decir que algo muy importante en cuanto a la comodidad, puedo meter los pies perfectamente debajo de los asientos delanteros. Hay mucho espacio, mucho hueco y eso redunda, como digo, en la comodidad del pasaje aquí detrás. Y después, es verdad que la plaza central es más estrecha, es algo más incómoda. Tienes un poquito menos de altura, no estás realmente recostado sobre los asientos, pero si te das cuenta, dispone de una pequeña altura, no es muy alta, del túnel central. Con lo cual, pues tampoco incómoda demasiado. En cuanto a materiales, pues tenemos en la zona alta superficies mullidas, blanditas, buen tacto. Pero luego, según vas bajando, te encuentras con plásticos algo más duros y de peor factura. Y aspectos cuanto menos chocantes. Por ejemplo, que el respaldo, la parte trasera del copiloto, sí que tiene una bolsa para meter revistas o para meter objetos cotidianos. Pero en cambio, en el asiento del conductor, pues no hay, sinceramente no lo han puesto. Y también llama la atención que los reglajes en el asiento del conductor sean eléctricos, son muy cómodos, pero en el asiento del copiloto no lo son. Son manuales, son cosas curiosas que, bueno, tengo que decir. Y ahora sí, vamos a ver cómo son las plazas traseras del Kia Sportage. Bueno, antes de meterme en las plazas traseras del Kia, tengo que hablar del acceso, porque es bastante más fácil, más amplio que en el Toyota. Y simplemente por la apertura de puertas. Fijaos qué ángulo tan amplio se abre la puerta trasera. Y eso favorece que me pueda meter con mucha más facilidad. Aquí dentro, ¿qué me encuentro? Pues unas plazas traseras muy amplias, aunque, por ejemplo, ya me doy cuenta de que mi cabeza va casi rozando el techo. Ya decía antes que, en el caso del Toyota, son 7 centímetros más para la cabeza. Después, otros detalles. Al igual que en el Toyota, puedo meter bien los pies debajo de los asientos delanteros. En este caso sí que tenemos dos bolsas para las revistas y los demás objetos. Las tomas USB están justamente en el respaldo de la fila delantera. Son USB tipo C, por cierto. Y después, algo también interesante. Tengo aquí una doble salida de aire, pero que sí que puedo regular la temperatura, cosa que no sucede en el Toyota. Más detalles. La banqueta es bastante más ancha, con lo cual mis piernas están como más asentadas, muy más cómodo. Y después el respaldo, fijaos, es inclinable en bastantes más posiciones que en el Toyota. Hasta el punto de que vas incluso más reclinado. En cuanto a materiales, más o menos están a la par ambos modelos, aunque sí es cierto que aquí me encuentro plástico duro en la parte alta, donde en el Toyota era, ya habéis visto, una superficie un poquito más blanda. Pero sí que tengo en cambio, por ejemplo, asientos calefactables aquí detrás, cosa que no pasaba en el Toyota. Y dos últimos aspectos, que no se me olvide, la plaza central, al igual que en el Toyota es algo más estrecha, por no decir bastante más estrecha, más incómoda, ya aquí sí que voy tocando con la cabeza en el techo. Aunque, también como en el japonés, tenemos un túnel central que es mínimo, es muy pequeño. Y lo último, el respaldo, en este caso, en el Kia, se abate en tres partes, mientras que en el Toyota lo hace simplemente en dos. Y ahora sí, vamos al Toyota, vamos a analizar las plazas delanteras. Salto de nuevo al Toyota y aquí sé que me encuentro ya con diferencias notables con respecto al Kia Sportage. Por ejemplo, simplemente en diseño, también en calidad percibida, la factura de este Toyota no es tan elevada como en el Kia Sportage, que tiene, pues, un diseño, unos materiales un poquito más trabajados, más modernos. Después hay detalles en los que te das cuenta de que ya los años han pasado por este Toyota y que no está a la última. Fijaos simplemente en esta pantalla, está a una buena altura, eso te permite no tener que retirar la vista demasiado tiempo de la carretera, la pantalla es de solo 8 pulgadas. Otro de los aspectos que me dicen que el tiempo ha pasado ya demasiado rápido para este Toyota RAV4 es la palanca de cambios. No tiene un mal diseño, efectivamente, pero ya es un elemento que ha quedado superado. Ya muchos rivales no lo tienen, tampoco lo tiene el Kia Sportage. Aquí el diseño no es malo, pero como digo, pues quita espacio, no deja diáfana toda esta zona, y yo creo que es un elemento que en el futuro RAV4 lo van a eliminar. Y antes te hablaba de la pantalla, fíjate en su resolución, es claramente mejorable, y de eso te vas a dar cuenta rápidamente en cuanto active las cámaras del exterior, porque cuando meto la marcha atrás y veo la imagen, se ve claramente que esta imagen, pues, debería tener una mayor calidad. Como veis, pues la imagen dista mucho de indicar con claridad los límites del coche. Luego, la instrumentación no es esa gran pantalla que tiene el Sportage, sino que recurre a los tradicionales relojes analógicos, aunque sí es verdad que entre ellos hay una pequeña pantalla que es muy útil cuando vas conduciendo. Entre los asistentes a la conducción apunta la alerta de tráfico trasero, asistencia de arranque en pendiente, el cambio voluntario de carril, de frenada de emergencia o el detector de ángulo muerto. También el reconocimiento de señales de tráfico, la precolisión con detector de ciclistas y peatones, y también cuenta con el control de crucero adaptativo. Todo eso de serie en este completo acabado Luxury. Luego, la postura de conducción es buena, el volante tiene una buena regulación, tanto en extensión como en altura, y rápidamente encuentras la posición correcta con una buena visibilidad exterior. Los asientos son amplios, cómodos y la sujeción es suficiente para un uso normal, aunque tampoco es para tirar cohetes. Otros detalles curiosos, por ejemplo, son las ruedas del climatizador. Obviamente cumplen una función estética, son enormes y realmente me gustan, tienen un muy buen tacto. Después hay otros botones curiosos, como por ejemplo, estos interruptores para los asientos calefactados. Obviamente, esto ya está desfasado, pero Toyota ha querido mantenerlos porque yo creo que son irrompibles directamente. Y bueno, hasta aquí más o menos el interior, las plazas delanteras del Toyota RAV4. Vamos al Kia Sportage para que veáis la enorme diferencia que hay en cuanto a concepto. La evolución del Kia Sportage con respecto al anterior modelo es simplemente brutal. No solo en cuanto a lo que es el propio planteamiento, también en cuanto a la calidad interior. Fijaos, de entrada, dos enormes pantallas ya te dan la bienvenida y son dos pantallas que se ven muy bien. Y para ejemplificaroslo, voy a hacer lo mismo que he hecho en el Toyota. Voy a poner la marcha atrás y ya vais a ver qué bien se ve en esta pantalla, qué resolución tiene y qué bien puedo observar el entorno desde aquí. Fijaos en la calidad de imagen y en la resolución. Bastante más alta en este Kia que en el Toyota. Pero es que después podemos proyectar una imagen cenital y puedo perfectamente moverme, fijaos qué imagen tan chula, para saber qué es lo que está pasando en el entorno del coche. Y después tengo además las cámaras tradicionales. Aquí puedo ver las dos ruedas traseras. Simplemente una imagen de la parte trasera o una imagen cenital también desde arriba de toda la parte trasera. Pero si pongo la marcha hacia delante, también tengo las dos ruedas delanteras, una proyección también de la imagen con la cámara delantera y frontal o una imagen desde arriba para saber hacia dónde me tengo que mover. Una auténtica chulada. La pantalla de la instrumentación es enorme, son 12,3 pulgadas, lo mismo que esta pantalla central con todo el sistema multimedia. Por ejemplo, podemos obtener una amplia variedad de datos en cuanto a lo que es el ordenador de viaje, propiamente dicho. Ya lo veis, velocidad, ese es el sistema híbrido. Pero después tenemos una brújula o los datos del sistema de navegación, información de lo que es el sistema de atracción integral. Aquí para ver cómo van trabajando las ruedas, pues deberíamos estar en marcha y aquí pues los asistentes a la conducción, como por ejemplo el identificador de señales de tráfico o el de mantenimiento de carril. Pero después podemos cambiar la temática del reloj. ¿Cómo? De esta sencilla manera. Vienes a ajustes, tema de disposición y en el cuadro podemos elegir entre un clásico A, un clásico B, un clásico C y el dinámico. Hay mucha diferencia en cuanto a los mandos y la disposición de los mismos con respecto al Toyota. Como os he dicho antes, no hay una palanca como tal en este Kia Sportage, hay esta rueda que es la selectora de la marcha. Pero después tenemos botones como por ejemplo el control de descensos que no tiene el Toyota RAV4, este botón de auto-haul que sí que lo tiene el Toyota, lo que activa y desactiva los sensores de aparcamiento y la cámara que desde aquí pues puedo ver, como he dicho antes, todo lo que es el entorno del coche. Después en esta zona de aquí tenemos asientos calefactados y refrigerados. En el Toyota solo pueden ser calefactados, no está disponible aquí en España los asientos refrigerados y el volante también calefactado. Todo esto es de serie en este completo acabado GT Line. No te he hablado de esta rueda que está justamente debajo del selector de marcha y es como, por así decirlo, el cerebro o el alma que rige tanto los modos de conducción como los modos off-road. Tenemos en el modo Drive 2, Eco y Sport, y en modo Terrain para elegir modo Snow, modo Mud, que es barro, o modo Sun, arena. Al igual que en el japonés dispongo de muchos huecos portaobjetos para ir dejando las cosas del día a día. Este par de botelleros que está muy bien, una pequeña guanterita bastante amplia y, como no, aquí tenemos una superficie donde poder cargar de forma inalámbrica el móvil, lo mismo que en el Toyota. Toda esta zona de aquí es muy interesante. Aparentemente solo tiene o contiene los mandos del climatizador con dos ruedas físicas. Ya hemos dicho que es bastante interesante siempre tener esto muy a mano y después todos estos botones táctiles, ¿verdad? Pero, en cambio, si damos aquí, se convierte esta pantalla en los mandos en los que vas a poder operar el sistema de navegación, la radio, el sistema multimedia o configurar los distintos apartados del coche. En cuanto a asistentes, apunta los mismos del Toyota RAV4, apartado donde se igualan y solo el aparcamiento remoto con la llave marca un poco la diferencia. Pero, ya es hora de ponerse en marcha. Me pongo en marcha justamente como veis cuando se ha puesto a llover. Hemos grabado las pasadas dinámicas y ahora, justamente, cuando voy a empezar a hablar de los coches, ¡pumba! Se pone a llover. Pero, bueno, no es ningún problema. Ahora empieza lo bueno. Y, como no, tengo que empezar hablando del sistema híbrido de este Toyota RAV4. El concepto es muy parecido al del Kia Sportage, pero radicalmente distinto en el sentido de que este Toyota utiliza un motor de cuatro cilindros, al igual que el Kia, pero es atmosférico y de 2,5 litros de cilindrada, que es una barbaridad por los tiempos que corren, que siempre son motores más pequeños, como el 1.6, propiamente dicho, del Kia Sportage. Este es un motor atmosférico muy grande que tiene una potencia suficiente y que se ayuda de dos motores eléctricos. Uno va en el eje delantero y el otro va en el eje trasero. Por tanto, es un tracción 4x4, aunque es verdad que el motor de combustión nunca va conectado al eje trasero. En total, entre el motor de combustión y los dos eléctricos dan una potencia de 222 caballos, más que suficiente para adelantar con seguridad y disponer de una buena capacidad de reacción y de respuesta. Este RAV4 está construido sobre la plataforma modular TNGA, que actualmente tienen el Toyota Prius, el CH-R y el Corolla y ofrece un buen dato en cuanto a peso y eso, evidentemente, favorece los consumos. Y empiezo realmente por el dato del consumo, del gasto medio, porque es el que más me ha sorprendido y es que este sistema híbrido está tan logrado, está tan bien puesto a punto que en ciudad donde los modelos y los coches híbridos tienen como más sentido, se benefician más de esa tecnología eléctrica, este RAV4 está logrando consumos irrisorios de 4,55 litros cada 100 kilómetros, algo que de verdad sorprende cuando te das cuenta del peso y de lo grande que es, pero es que además si sales a carretera donde los motores o sistemas híbridos pierden toda esa fuerza o esa competitividad, pues está logrando unos consumos también bajos de 6,5 litros. Por supuesto, no tiene nada que hacer el Kia Sportage con este dato porque es más alto, simplemente. Asociado a este sistema híbrido todo un clásico en Toyota, el cambio CVT de relaciones infinitas, nada que ver con el cambio por convertidor de par del Kia Sportage. La verdad es que después de muchos años trabajando de lo que es la electrónica, de cómo ajustar los parámetros, hay que decir que está bastante bien conseguido, que su funcionamiento es bastante suave, que a no ser que hundas el pie derecho a fondo, no vas a revolucionar el motor de combustión hasta las máximas revoluciones y por tanto, pues te vas a evitar consumos altos, también rumorosidad y eso quieras que no, pues hace que la conducción sea siempre muy suave y muy confortable. A ese confort y a esa subida de marcha ayuda, como no, un chasis que está bien ajustado. Es verdad que es blando, es verdad que no evita que en una zona de curvas, que en los apoyos fuertes, pues la carrocería hostile, que balancee más de lo que tú esperarías o que te gustaría, pero es verdad que después es eficaz. Eso sí, te exige medir muy bien la velocidad de entrada en curva porque si no, va a parecer un molesto subviraje, que tampoco va más porque no es algo que te ponga en muchos problemas, pero sí que es verdad que muchas veces piensas que deberías tener un poquito más de agarre en el eje delantero. En resumidas cuentas, este Toyota RAV4 lo que te hace es invitarte a una conducción siempre muy serena, muy relajada, sin comprometer la física ni la estabilidad de este chasis. En la misma línea del confort de marcha que ofrece este chasis podemos hablar de la dirección. Es una dirección que me gusta un poquito más que la del Kia Sportage, es más dura, es más firme, te ayuda a leer un poco más la entrada en curva de este Toyota RAV4, aunque sin duda me gustaría que tuviese más información en mis manos. No es mala, tiene un buen equilibrio entre la rapidez y la precisión, pero me gustaría que fuese un poquito mejor porque realmente en muchas ocasiones te das cuenta de que estás entrando en una curva y no sabes muy bien dónde está el límite de agarre, el límite de adherencia y eso se solucionaría con una dirección un poquito más comunicativa. Pero en líneas generales, ya os lo digo, me gusta más esta dirección que la del Kia Sportage. Un aspecto que me gusta un poco menos con respecto al Kia son los frenos. No es que Toyota haga trabajar más su equipo de frenos, lo hacen bien, de hecho, la transición entre lo que es el freno regenerativo que va cargando las baterías y el freno mecánico, el de las pinzas y los discos, esa transición es bastante buena, muy progresiva, muy homogénea. No notas apenas que está trabajando uno u otro sistema. Lo que pasa es que me falta mordiente y cuando a lo mejor estás elevando un poco el ritmo, pues sí que te gustaría tener ese mordiente a la hora de echar pie al freno. De hecho, las distancias de frenada que hemos medido en este RAV4 son un poquito más largas que en el Kia Sportage. 37,5 metros de 100 a 0 en este japonés 36,9 en el coreano. En cuanto a lo que es la respuesta del sistema híbrido, ya os he hablado de un dato que me encanta como es el del consumo. En cuanto a aceleración tengo que decir que están muy a la par. Pero ha pasado una cosa curiosa. Hemos medido la aceleración de 0 a 100 en este RAV4 y en el Kia Sportage y aunque este japonés acelera supuestamente más rápido en 8,1 en la realidad hemos medido 8,6 segundos en ese sprint mientras que el Kia Sportage homologa 8,3 es decir, dos décimas más lento oficiales con respecto a este RAV4 pero en la realidad ha sido más rápido. Hemos medido 8,4 una décima más que el dato oficial. Y es que la respuesta se me antoja un pelín más perezosa en este Toyota RAV4 tampoco son grandes diferencias pero es verdad que si yo aplico a fondo el pie derecho hay un pequeño retardo y lo vais a notar enseguida. Fijaos 3,2,1 pie a fondo y ahora es cuando ya consigo la máxima potencia y empiezo a ganar velocidad de una forma bastante fácil. Pero es verdad que en esos primeros instantes parece como que se queda que hay un vacío de potencia hasta que responde todo el sistema híbrido. Eso en el Kia Sportage parece como que está más lleno en cuanto aplicas la máxima potencia en cuanto hundes el pie derecho. Enseguida obtienes esa salida. ¿Y qué pasa si quieres escaparte un poco por el campo? Bueno, pues la altura libre al suelo va a jugar un poco a tu favor son 190 milímetros y hay que decir que esta versión con tracción a las cuatro ruedas tiene un programa específico de conducción para fuera del asfalto que se llama Trail y que lo que hace es ajustar el control de tracción para evitar esas pérdidas de adherencia. Lo bueno es que ahora las ruedas traseras pueden hacer más fuerza que antes y ayudar a salir de esas zonas un poco más o menos complicadas a este RAV4. Lo que no tiene y me parece que es un déficit importante es un control de descensos que sí que tiene el Kia Sportage. Y dicho esto vamos a por el coreano y os cuento más detalles. Bueno, si el RAV4 no es el referente del segmento subcompacto en cuanto a dinamismo pues obviamente el Kia Sportage tampoco va a pelear por ese cetro que se lo llevan obviamente los Ford Kuga o los Volkswagen Tiguan. Pero sí es cierto que el chasis de este Sportage está muy bien calibrado y lo digo porque es un coche que ofrece también mucho confort quizás no tanto confort como el RAV4 pero sí que es un poquito más dinámico que el japonés y lo notas enseguida cuando pues entras en curva y notas como la carrocería no oscila tanto no balancea tanto permite un poquito más de precisión en los giros y eso se agradece cuando por ejemplo estás subiendo un puerto de montaña vas a esquiar etc. Pero ya digo las diferencias no son ni mucho menos muy grandes los dos coches RAV4 Sportage son realmente cómodos. ¿Cómo está compuesto el sistema híbrido? Bueno pues tenemos un motor de combustión de 1,6 litros es turbo no es atmosférico como el RAV4 y que es ayudado por un solo motor eléctrico que va situado delante y que se ayuda de una batería de 1,49 kilovatios hora os preguntaréis entonces ¿cómo envía la fuerza al eje trasero? pues no hay ningún motor eléctrico así que lo hace de una forma mecánica. Otra de las grandes diferencias del sistema híbrido de este Sportage con respecto al RAV4 lo decía antes es la caja de cambios en este caso es una caja de cambios convencional por convertidor de par de seis relaciones además las puedes manejar si quieres de forma manual igual con las levas en el volante también las tiene el RAV4 pero su funcionamiento es como más impreciso no es tan directo como en este caso ¿qué sistema prefiero? pues al final yo me quedaría con el de este Kia porque al tener seis relaciones fijas no las del CVT que son relaciones infinitas pues parece como que estás más conectado con el motor y también con las reacciones del propio coche y eso te ayuda un poco a entender la respuesta así que sí me quedo evidentemente con esta caja de cambios tradicional por así decirlo antes que la del CVT hablamos de la dirección la de este Kia me gusta menos que la del RAV4 y eso que echaba en falta en el modelo japonés que tuviese un poquito más de comunicación o que llegase más comunicación o más información a mis manos pues bien en este Kia todavía echo más en falta eso es una dirección que la noto como más liviana demasiado asistida pesa menos es menos firme que la del Toyota y eso pues cuando entras en curva cuando estás elevando el ritmo pues te hace dudar más te hace preguntarte dónde está el límite de adherencia de las ruedas delanteras después es cierto que gira bien y que gira rápido pero me gusta más el tacto que han logrado los japoneses a la hora de desarrollar la dirección del RAV4 curiosamente si hablo de los frenos la conclusión es radicalmente diferente porque los de este Kia me gustan bastante más que los del RAV4 simplemente por el mordiente cuando frenas realmente notas la fuerza del sistema de frenos notas que el coche está frenando sientes en tu pie esa capacidad y ahí están también los datos es un coche que frena mejor es también más estable en la frenada no se alarga tanto puedes frenar en curva que notas más control del chasis y me queda hablaros del consumo y como os decía antes no hay ningún rival que esté o que lo haga mejor que el Toyota RAV4 este Kia Sportage no hace nada mal se queda en unos contenidos 6,7 litros a los 100 en una carretera en una autovía más o menos en ciudad baja ese dato hasta los 5,7 5,8 pero evidentemente es que el RAV4 vuelvo a incidir lo hace muy muy bien en cuanto a consumo y después la respuesta del sistema híbrido la noto como decía antes un poquito más enérgica sale mejor más rápido cuando estás pues elevando el ritmo por ejemplo en una carretera de curvas como es este caso pues realmente notas como que tiene un poquito más de chispa cuando aceleras tarda menos en responder y realmente te das cuenta de que oye pues trabaja tan bien que tienes que frenar en la siguiente curva porque si no te la comes y a estos ritmos te das cuenta lo que decía antes que bien trabaja el sistema de frenos que bien retiene la velocidad en este Kia Sportage y acabo con el apartado off-road el sistema de tracción total de este Kia Sportage es de tipo conectable de forma automática ¿qué significa eso? pues que en condiciones normales el coche va a circular siempre en tracción delantera también lo hace el RAV4 pero si detecta algún problema alguna pérdida de adherencia pues va a enviar parte de la fuerza al eje posterior mediante un acoplamiento de un embrague multidisco que está controlado electrónicamente llegamos al final de esta historia y hay que elegir a un ganador todavía no te he dicho los precios y puede que eso influya aunque no creo porque los 46.000 euros que pide Kia por su Sportage son 2.000 euros más caro solamente que los 44.000 que pide Toyota por su RAV4 y además creo que la diferencia de precio sí que es justificable porque el planteamiento esa puesta en escena interior con esas dos pantallas con esa demostración de tecnología de poderío del Kia está un pelín por encima del RAV4 que a su vez responde con un interior un poquito más amplio más holgado y también un consumo irrisorio por su parte el Sportage pues le contesta con un sistema híbrido un poquito más depurado más enérgico gasta un poco más pero realmente se siente más vivo en carretera y eso en los viajes largos y cuando sobre todo necesites un poquito de fuerza de punts la vas a tener al final ¿con cuál me quedo? pues en este caso con el coreano siendo el RAV4 ojo un coche también muy muy apetecible si te ha gustado este vídeo déjanos un like suscríbete si todavía no lo has hecho ya déjanos tus comentarios abajo porque los vemos siempre todos y no te olvides de activar la campanita para estar siempre al día de los vídeos que vamos a ir subiendo hasta el siguiente cuídate mucho adiós DÁGIA 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 Gracias por ver el video.